Condenar a Jorge Antonio Oliveira a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Vigración ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas según el artículo 144 bis, inciso I, agravado por el artículo 142, inciso I del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de Héctor Sevinelli y Nicolás Alberto Faridas. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144-3, primero y segundo párrafo del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de Héctor Sevinelli y Nicolás Alberto Faridas. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso II y VI del Código Penal, por cinco hechos en perjuicio de Nicolás Faridas, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Lerud y Mario Martínez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso III, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de cohesión y cautelares que se encuentran vigentes hasta tanto a la sentencia adquirida firmeza. ¡Gracias! ¡Gracias!